¡Has venido, hijo mío! ¿Qué? ¿Es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo, con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos, se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechadas la paz, cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo... ¡Sable! ¡Ah, sí! Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!